Tallé juega con Jordi Ritz, le pide el balón y lo recibe Mustaf, Mustaf, Mustaf que bota, media vuelta en suspensión a Mustaf, el tiro, finalmente entra en esa cualidad que tiene este hombre en el que prácticamente todos los tiros que rebotan en el aro al final entran. Atención, Mustaf que se va perfecto, gran acción de un hombre que ha sido primera ronda del draft de la NBA, jugó en los Knicks de Nueva York, luego en los Phoenix Suns. ¿Será el Carnichovas que prácticamente no hace nada de esta temporada? ¿Será el Carnichovas buen defensor que no hace nada en ataque pero puede anular al que marca y en este caso a Bodiroga? Esa es la clave. Sanasta magistral de Mustaf. Con una mano se la pasa a Djordjevic. Los dos pibos azulgranas en el poste alto. Djordjevic que continúa, Mustaf, lanzamiento de dos de Mustaf dentro. Impresionante, 6 de 6 lleva. Como decimos, las ventajas oscilan entre 4 y 6 puntos. Djordjevic marcado por Lasso. Indica la jugada número 5. En el poste alto está Mustaf. Se apoya en ese bloqueo Djordjevic para dejarse al Andreu. Juega Andreu con Mustaf. Mate de Djordjevic en una jugada de ataque que le ha salido perfecta al equipo azulgrana. Ahí está. Repetida la acción, Mustaf se cuelga. En directo Djordjevic juega con Mustaf. Pase magnífico de Mustaf. Canasta estallé, asistencia Mustaf. Djordjevic tiene el balón marcado por Antunes. Djordjevic. Djordjevic con Mustaf. Mustaf pinta, lanza y anota. Ha hecho volar perfectamente a Mijailov. Vamos a entrar en los últimos 5 minutos. Nada decidido. Mustaf lanza, anota. Bueno, el partido de Mustaf. Bueno, Mustaf lo primero que ha hecho. Nada va a recibir el balón es mirarle a los pies a Orenga para ver cómo los tenía situados y hacerle la jugada. Le pide la pelota a Mustaf. Djordjevic, Mustaf. Se apoya. Ahí está Mustaf. Reverso, media vuelta en suspensión. Impresionante. Llegó Mustaf. 10 de 10 y sigue.